Llega la serie de la que toda Colombia está hablando. ¡Está igual estoy! Admiro mucho lo que hizo. No todos aquí piensan igual que usted. Mientras cuidan de otras personas. Don Pedro, ya está lista la curación. Deja la pierna hacia arriba. Su vida apenas se sostiene. Él es Samuel Duarte Rivera, el hijo de Román. Enfermeras, estreno el lunes 12 de julio por Telemundo Internacional. ¡Gracias!